¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julio Lee de Reza Stanzer. Compramos un equipo marca Shenfeng, láser de fibra. Muy buen equipo. Mr. Dunn nos apoyó y nos capacitó en estos días con toda la disponibilidad y nos ayudó en todo. Y todas nuestras dudas nos las solucionó. Confiamos en que la máquina va a funcionar muy bien por muchos años y pues agradecemos mucho a Mr. Love. De nuevo. Por todos. Gracias.